Este domingo continuará el programa de un día sin auto en la avenida Juárez, pese a que este proyecto ha encontrado resistencia en algunos comerciantes. Bueno, fíjate que lo venimos postergando un momento porque se presentó en algún momento del proceso alguna inconformidad de algunos locatarios de la avenida Juárez, hubo un personaje que presentó 150 supuestas firmas, documentos de personas que estaban en contra del proyecto de un día sin automóvil, en contra de la expo navideña y en contra del tianguis navideño. Entonces, bueno, pues nos dimos a la tarea estos días, a partir de que se entregaron estos oficios al ayuntamiento, al señor presidente, nos dimos a la tarea de poder corroborar la información y, bueno, pues nos dimos cuenta de que de los 150 documentos, pues no todos estaban en contra de un día sin automóvil. Algunos a lo mejor estaban en contra de la expo navideña y a favor del día sin automóvil. Más sin embargo, bueno, pues tuvimos que corroborar esta información para saber quiénes sí estaban a favor y quiénes estaban en contra y, pues ya teniendo esa información en la palma de la mano, poder continuar con el proyecto. Bueno, pues nos dimos cuenta que no resultó en toda la vialidad. Bueno, a los peatones que sí circularon por esta avenida cuando cerramos la calle para el transporte motorizado, a todos casi el 100% de las 155 entrevistas que hicimos a lo largo del día, nada más dos personas estuvieron en desacuerdo, todos los demás estuvieron de acuerdo. Los peatones están completamente a favor de este proyecto, sin embargo, muchos de los locatarios no. En la parte poniente de la avenida, de la calle del Codo hacia arriba, fue donde tuvimos algunos golpes hacia el comercio de los locatarios, pero de ahí hacia abajo la gran mayoría les fue bien. Entonces, lo implementamos una segunda ocasión, únicamente cerrando de la calle Morelos a la avenida Hidalgo y resultó excelente. Bueno, vamos a aplicarlo, estamos valorando el poderlo aplicar este próximo domingo, siguiendo la misma metodología, invitando a algunos grupos culturales, algunos eventos artísticos, al pentatlón, algunos eventos deportivos y esperamos tener el mismo éxito que tuvimos la última vez. Correcto. ¿El tramo que se cerraría sería? Sería de la avenida Juárez a la calle Morelos, sobre la avenida Juárez. Con imágenes de Fernando Zavala para Grupo B15, Víctor Manuel Cornejo.